Yo estoy esperando. Sí, sí, Iván, claro, claro. Lo que pasa es que... no sé por dónde empezar. Empiece por el comienzo. ¿Iván? No, mamá. No me voy a ir. No, Carmen, no te preocupes. Iván necesita respuestas y yo voy a intentar dárselas. Mire, Iván, sí. Efectivamente, yo estoy enamorado de tu mami. Y me gustaría llegar a casarme con ella. Ahora, claro, ella en estos momentos tal vez no esté segura. Hay muchas cosas. Pero yo voy a hacer lo imposible para que ella me acepte. ¿Estás conforme con la respuesta? Sí, sí. Mamá. ¿Qué? Ahorita. Ah, me tengo que parar todavía. A ver. Ese hombre te quiere. Ay, Rafael, la verdad no sé qué decía. No, no, no digas nada. Lo que yo he dicho es verdad. Ahora, sinceramente, lo que me parece extraño es cómo se le ha ocurrido a un niño hacerme este tipo de preguntas. Ya hice lo que me dijiste. ¿Mi sol? Maldito. Ay, abuelo. Toma tu sol y ya te llamaré cuando tenga otro trabajito. Abuela. ¿Qué cosa? Pero ese es otro sueldo. Otra, soy el dosal de acá, abuelo. Vaya, voy a sacar mi pelota. ¡Dos! No te demores, ¿no? Ya. En serio. No lo creo. Sí. Señora. Bueno, decidimos venir para probar sus cosas. Por favor, ven. Gracias. ¡Qué milagro! Papá, papá, si no puedes ir solo, mi amor, mi papi. Me da temor dejar a estos dos solitos. Confía en tu hija. Pero, pero papá... Papito, ¿ya te vas? Sí, hija, ya me voy. Adiós. Caramba, ni que me fuera al Himalaya. Ya, hijita, ya, tranquila nomás. Voy y vengo. ¡Dos Dime! ¡Ay, dos Dime! Muy buena suerte. Y ojalá no le rechinen las bisagras. Yo no puedo dejar este baño. Yo también voy. ¡Espérenme! ¡Aquí esto no me lo pierdo! La gallina vieja es la que da mejor el caldo La gallina vieja es la que mejor canola Muy rico el póster, señorito En verdad decidimos irnos, pero regresamos para no desayar a su habitación, señorito Además, no tuvimos la oportunidad de conversar Disculpa, pero te llamabas Rodrigo, ¿no? Estoy lo correcto ¿Sabes algo? Desde que tú entraste acá a la casa me caíste muy... Muy bien Sí, muy bien Señorito, toco un gran titno al juntarnos a todos en esta mesa Posiblemente podamos salir un fin de semana de estos a una discoteca, vacilarnos ¿No lo crees así, Rodrigo? Sí, me parece un excelente idea Perfecto Señorito, si lo repito, muy rico el póster Deje que le dé otra bolita Bueno, la verdad, yo no veía las horas de regresar Pero mi tía Blanquita, que es tan cariñosa Todos los días me levantaba como un... ¿Por qué no te quedas otro día? Claro ¿Y tú te quedabas? Sí ¿Y te fuiste quedando? Sí Como si no quisiera regresar Y te fuiste por mi culpa Ay, Rafael No hablemos de culpas No, te fuiste por mi culpa Entiéndeme, por favor Apenas si nos conocíamos Tú de pronto un día te apareces acá En el centro de la sala Con un anillo de compromiso que... Un momento Un anillo Que todavía conservo aquí En mi bolsillo, Carmen Pero no te preocupes No te preocupes Allí se va a quedar Hasta que tú quieras, Carmen Hasta que tú quieras No te preocupes Papá Aquí es Sí, sí Hoy se ve una casa bien grande Sí, sí Es la casa que le dejó su difunto esposo ¿Es viuda? Sí Ay, esas son las peores Gracias Gracias por haberme ayudado en la elección de tan bellas flores Ay, no, dime Gracias Se suponía que estabas de mi lado Parece que va a ser la primera comunión Qué lindo ¿Tú crees que... ¿Tú crees que estoy para... Para matarme? Sí Ahora Anda, ve Y toca la puerta Voy, veo Y toca la puerta Ajá Allá voy Yo pensé que tu papá no se iba a obligar a acompañar a tu abuelo a su cita Ten la seguridad Que si se ha ido tan tranquilito Es porque hay una cámara prendida grabando por aquí Ah, bueno En ese caso creo que es mejor nos arraigarse, ¿no? Juan Carlos ¿Sí? ¿La verdad crees que hay una cámara grabando? No ¿Pero estoy esperando que te acerques? No Tú tienes que acercarte Estoy esperando, ¿ah? ¿Yo a ti? Yo no voy a ir para allá Ni hablar Nunca ¿Crees que yo voy a ir para allá? Uno de los dos tiene que dar su brazo torcer, ¿ah? Yo no Yo tampoco Yo no voy a ir para allá ¿Qué quieren? No es eso Claro que es así Tu mamá me odia, ¿no te das cuenta? ¿Por qué no hizo? Memo, escúchame Claro, ahora, ahora, ahora la vas a defender, ¿no? No, no ¿No qué? ¿No qué? ¿Cómo vas a defender a tu mamá si lo que hizo es bajísimo? Invitará a tu ex enamorado Bueno, ya sé por qué Pia me detesta ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo terminaron? Bueno, bueno, yo te lo voy a decir, ¿ya? Yo me lo imagino, mira Claro, como era tan paparulo ese brother Lo dejaste de lado Le dijiste tú no eres hombre de mi vida para nada Y estabas esperando que llegue yo Pues un tipo así, bacán, divertido Lo cuasa Sí, de barrio ¿Sí o no? ¿Eh? ¿O me equivoco? ¿Me estoy equivocando? Allá voy Ya Pero, papá, ¿qué tienes? No sé, creo que Acaba de entrarme la inseguridad No No sé Ay, papito Papito, eso es muy malo Mira Mira, la inseguridad Te lleva a hacer papelones Y tú no quieres hacer un papelón, ¿es cierto? ¿Qué te parece si mejor nos vamos a la casa? Y otro día, ya cuando estés más tranquilo Regresas Yo creo que tienes razón, bebita ¿Qué? De paso, vamos a que me reintegren el gasto hecho con las flores Norma, basta Papá ¿Tú estás seguro de ti mismo? Sí Mírame los ojos ¿Tú sí puedes? Yo sí puedo Claro Ay, aunque Aunque yo debía hacerle un tinte en el salón ¿Tu tinte? No, no, no Mi cabellera matizada me da mejores éxitos Agarrame Ay, por favor Reni, por favor Saca la mano Saca la mano Deja a los profesionales, por favor Eso Es un tinte profesionales Quítame las manos Sus cejitas, sus cejitas ¿Qué es? Papi A ver, la calza aquí, quito Lindo su salón Sí, está vacía así Deja nomás No me toques, ya estoy bien Sí Entonces ¿Tú qué es que estoy listo para matar? Sí, papá ¿Por qué le dicen mentira? Shh Entonces Allá voy Ay, cuidado, el zapato Déjalo a él Quiere su primer paso Vamos, papá Ya, 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 ya Vamos, vamos a la casa Ya una soquita rica, niña Como se dice, se encanta Mete, mete el dedo Mete el dedo Vámonos a la casa Vuelve a tocar Vuelve a tocar Creo que no están ¿Qué hago? Vámonos a la casa Vuelve a tocar Vuelve a tocar Con ganas, con empuje Entusiasmo Mete bien el dedo Vamos Arrogancia Eso, muy bien ¡Suficiente! Nos vamos para la casa Parece que no hay nada Sí, sí, sí Ya yo sé qué La casa ¡Cineoncito! La gallina vieja La que da lejos del carro La gallina vieja Claro, yo me imagino Tú choteaste a Rodrigo Y le dijiste que Pranay Era el hombre de tu vida Sí Eso mismo Claro, pues Yo me lo imagino Y bueno, estabas preparando El camino directo Para llegar a mi corazón A mi bobo Sí Sí ¡Ese es mi Woffer! Memo, Memo No fue así ¡Oh, hombre! ¡Ese es mi Woffer! Ya, papá Mucho abrazo Mucho abrazo Después se duelen los brazos Y tengo que hacer La plantación No, por favor Estas flores Son para ti ¡Oh, gracias, precioso! Ya yo me iba Porque no me abría nadie Es que Es que Acaba el licuaje Estaba arreglándome Para ti ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Linda y encantadora Como siempre Si ellos son Este Mi hija La beben Sí Mi hijo ¿Qué? A quien ya tú conoces Y un viejo amigo De la casa Pero la invitación era personal Sí, pero ellos Este Vienen Ven Y se van Nada más Claro No te preocupes Yo sé Cómo Regresar a la casa ¿Qué? Ah, no Entonces no Yo no te dejo No, pero yo quiero Yo te 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 quiero No, Juan Carlos No Juan Carlos, no No, aquí no ¿Perdón? Ni aquí Ni en ningún otro lado En realidad Correcto Creo que mi papá Sí dejó una cámara prendida Si no, ¿para qué arriesgarnos? Aquí no Aquí no Juan Carlos Picarón Picarón La cámara está prendida Estoy grabando Tiene visita luego, ¿no? No ¿Por qué? No sé Por esos Aromas que salen de la cocina Bueno, Carmencita Para hacer una visita corta Ya la hice muy larga Así que me oyó oyendo Claro que no, doctorcito Por favor Pase usted al comedor Que tenemos un pequeño Réplica ¿Sí? Mamá Rafael tiene que hacer Ay, no No ¿No? No, no Esta vez no tengo nada que hacer Entonces se queda Pero por supuesto Yo ya Por favor, adelante, doctor Gracias ¿Qué puede? Ay, muchas gracias Por favor, gracias Ya voy Norma, vámonos ya Vámonos, vámonos, hombre Vámonos De nada Yo estoy escuchando Un par de corazones Que hacen Tum, 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 tum Renato Tenemos que quedarnos No voy a hacer Que pase algún contratiempo Y tú sabes que Me lo pido Es muy impresionable Ay, sí, Fernando Ay, a lo mejor La doña la hace un estrictiz Y de encima Qué fulminado Ay, qué irritín Y qué ocho cuartos Hombre Se van a pasar toda la tarde Contando que sus tiempos pasados Fueron mejores Y de sus achaques Seguramente Además, ¿sabes quién? Vámonos ya Porque Lucía está sola En la casa Con ese muchacho Que no me gusta nada Oye, sí, claro Este es Juan Carlos Para mí no es nada respetuoso Sí No, no me asustes No, no, ya me asustaste Vámonos 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 Oye, Renato Tú lo haces Para irte pronto Para ver a Lucía O lo haces Porque te vuelves de ganas De encontrarte con Angelita ¡Ay, Renato! ¡Renato! ¡Ay, eso me pasa por burlón! ¡Renato! 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 No me digas Ese paparulo estuvo contigo Bueno, supongo una semana Y no fue nada para ti No fue exactamente una semana Bueno, entonces dos No ¿Cuánto fue? Cuatro Ah, cuatro semanas ¿Cuántas semanas? No es nada Es un mes Sí No fueron semanas ¿Meses? ¿Años? Pero supongo que fueron cuatro años horribles Espantosos ¡Es un desgraciado! No fueron cuatro años horribles No Bueno, entonces tú terminaste con él Sí O él Terminó contigo Terminamos los dos Lo que pasa es que Él pidió su traslado Para estudiar afuera Y eso de amor de lejos Amor de Ben Davis Hay cosas Que quiero aclarar Está bien ¿Qué sentiste cuando lo volviste a ver? Nada Felizmente Ese papá no sabe que estás conmigo Fíjese que hasta puse el mantel que usted me obsequió Sí Sí Ay, doctor, por favor Sírvase Con toda confianza Usted puede servirse todo lo que está en la mesa Bueno, en realidad No sé por dónde empezar Por Carmencita No, lo que quiero decir es que sí Por Carmencita fuera Usted hasta ahora estaría en la sala Sin que ella le hubiera invitado siquiera un cafecito Por favor Claro, como está tan absorta con usted Digo por la conversación, ¿no? Mi mamá tiene la virtud de hablar de más Oiga, doña Olga La verdad que Yo no estoy acostumbrada a tomar noches como este Claro Como usted es un hombre que está solo Pero para todo Hay solución, doctor Sírvete Gracias Por favor Mi hijita Gracias, mamá Por el feliz encuentro Delicioso ¿Cómo se llama? Bueno Es un invento mío Se llama Pasión Otoñar Pasión Otoñar Qué raro Nombre para una tempina Me parece Muy raro Ahora Comprendo que no es tan raro Tenemos tantos recuerdos juntos Así es Así es Este Este reencuentro Me va a hacer mucho bien ¿Te acuerdas, Jofe? ¿Qué? ¿Dónde nos vimos la primera vez? En el Girón de la Unión ¿Estás segura? Sí ¿No fue en la Plaza San Francisco? No En el Girón de la Unión Entonces creo que Me acordé Tengo que tomar mis pastillas Para la memoria Aunque No, no Mejor no Se pueden cruzar con el Aperitivo ¿Pero qué importan ahora Los recuerdos? Lo que importa Es lo que hagamos De ahora De ahora en adelante Sí De ahora en adelante Adelante Sí ¡Papi! ¿Todavía estaba por aquí? Papá No Bueno, es la idea Pero no la forma ¿No? Yo ya me estaba yendo Bien ¿Dejaron al abuelo? Sí Nos dejamos A ver sed De esa señora ¿Cómo era la señora? Ay, como para don Sime Niña entrada en años Niña entrada en carne ¿Qué tal todo por aquí? Bien ¿Sin ninguna novedad? Ninguna novedad ¿Todo tranquilo? Tranquilo todo ¿Seguro, seguro, seguro? Seguro, seguro, seguro Ay Aquí no, Juan Carlos Tengo el video Picarón Estoy grabando Estoy grabando Grabando ¿Qué dijo Pepito? Ay, dijo algo como Aquí no, Juan Carlos Aquí no Tengo olvidado Tengo olvidado ¡Ay! 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 Te has escuchado la imitación Del pájaro loco ¡Ah! 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 Me fue Tengo a repetir la pregunta ¿Por qué dijo eso Pepito? No sé Doña Olga Doña Olga Buenas Buenas ¿Esta la señora Olga? No ¿Se les ofrece algo más? Queremos hablar con ella Es un asunto de... No Dile que solo son negocios Pero les he dicho que ya No está Vuelta tomando lonche Con su yerno Dile Que ya tenemos su plata Y que entre hoy y mañana Le estamos cancelando Nuestra bebé Para recuperar Nuestro camafeo Cuando lo veo le digo Ya Chao Juli Chao Llegas ¿Qué tal? ¿Qué onda? Hola Hola ¿Y dando oreja Y el camafeo de ustedes? Sí De nuestra familia Y ya tenemos la plata Para recuperarlo Bueno Chao papito Chao Chao Por eso No necesito ese camafeo Yo creo que es hora de irme Y creo que mejor te vas Te acompaño ¿Cómo puedo creerlo Si no lo traigo Pero no es eso Esas cosas solo pasan En mi casa Te cuento Y bien difícil Para que mi papá Pase esto por algo Pero ok Así pasa con eso Por si acaso Todavía no nos da lepra Y no salen cuernos Ni colas Yo te aviso Cualquier cosa Lucía ¿Por qué haces eso? ¿Qué cosa? Molestarlas Me haces sentir incómodo Como si fuera un trofeo Ay, qué puta Pero te juro, Carola Que antes del fin de semana Voy a tener un enamorado Mucho mejor que ese adefesio Janina Ese adefesio es mi enamorado ¿Quién te está hablando De ese adefesio? Estoy hablando Del otro adefesio Permiso Tranquilo Bueno ¿Dónde has estado? ¿Dónde? ¿No te dije que hoy día Teníamos la reunión Con mi mamá? ¿No te dije? Todavía la orientación sexual Vamos, vamos De una vez que estamos tarde No, 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 no Antes del fin de semana Lo juro Huele a podrido No huelo a nada Tengo sinusitis No No, 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 no No huele a podrido Huele a recontra Podrido Apesta Pero ya me quito ¿Sí, no? ¿Por acá no somos muy populares? ¿Importan ellos? La verdad No A mí tampoco Así que eso es Rafael Banco continental No tienes que ponerte así Ellos no han hecho nada malo ¿Qué? ¿Yo qué veo en eso? Claro No habrán hecho nada malo aquí Pero quién sabe En otros lugares Sí Ay, ay, ay Ay Ay, ay ¿Qué pozo? Ay, pero qué tosca eres tú Pepito Anda Cuéntame ¿Qué has visto? No quiero ¿Tienes un video? ¿Dónde? Pepito, no seas malo Dime ¿Dónde? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Por qué dijiste eso de que Aquí no? Aquí no Pepito, no seas malo Pepito 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 Te estoy hablando hace rato No me contesta O sea que el camafeo Es la terremota La terremota ya tiene la plata Tiene la plata Mi vieja no se va a poder quedar con él Tiene que devolverse Si se lo devuelve No se lo pudo regalar a Doris Y sin camafeo No hay agradecimiento, maldito Ay Caballero nomás Decirle a Doris la verdad Que se fiera en otras joyitas Eso es lo que haría el buen cliente Pero ¿qué haría el marketing? Gracias ¿Y qué fue del flaco Aristides? ¿Lo viste? Murió ¿Murió? Sí, murió Murió en la cola de los jubilados Pero qué marazo de él Terrible Justo cuando iba a cobrar su cheque ¿Cómo es? Pero De esos amigos Mira Las mellizas Las mellizas Ay, te diré Las hijas Sí Las pusieron en un asilo ¿Podrás creer? ¿En una? ¿A las mellizas? Sí, a las dos en un asilo Pobre Qué barbaridad Qué ingratitud De la progenie Menos mal que en mi caso No ha sucedido nada de eso ¿Virás con tus hijos? Sí Gracias a Dios Es una bendición Sinceramente Claro que Mis hijos A veces se vuelven Intransigentes Un poquito egoístas Pero Es pasajero Sí Claro Yo Me digo Déjalos Ya les pasará Así es Así es Pero En realidad En el fondo Somos una familia Unida Ah, qué bonito Qué lindo, ¿no? ¿Y tú? ¿Estás sola? ¿Qué? ¿Mmm? Ahora no La gallina vieja Es la que da mejor el caldo La gallina vieja Es la que mejor caldo da Pregúntele a Guancho Que anda buscando y gastando Qué pollita cierta Que no da punta de coca Hacer uso del mal Kikín Podría ser Aunque el mal Kikín Se encuentre en el lado oscuro En el fondo del fango Es para situaciones desesperadas Y esta es una situación desesperada ¿Tú qué dices, malito? Ahora que estamos viendo La fidelidad con una mujer Estamos temple Yo creo que podemos Hacer uso de ella Sí Por lo menos hoy Dolis Beltrán Tendrá su camasfero Exactamente ¿Qué es lo que quiere hablar Con nosotros tu mamá? Ya te dije, wey Mi mamá no quiere dar Una clase de educación sexual ¿Por? Porque está un poco confundida Y cree que yo quiero tener un bebé Nosotros Vamos a tener un bebé Sí, mi amor Aparte no entiendo Por qué tu mamá no quiere dar Clases de orientación sexual Si yo sé realmente Que es lo que se tiene que hacer Para tener un bebé A ver, ¿qué se tiene que hacer? Dejar de cuidarme Joaquín Una cosita Desde que nosotros estamos juntos Nunca nos hemos cuidado Porque nunca hemos hecho nada Ah, sí Pero eso yo lo sé Desde hace mucho tiempo ¿Cómo? No, pero como cultura general No como práctica Ay, 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 ay Sí Muy bien Vamos a empezar con la charla Saquen lápiz y papel No tengo Pero yo sí tengo He venido preparado Ahí están güey que pasa Acá está Llama a mí Y por favor Préstale mucho atención a mi mamá Y deja de estar jugando Yo no quiero tener problemas con mi vieja Digo con mi mamita linda, preciosa y amorosa El primer motivo de tu vivir Estar en ti Está en ti De la misma forma Que estás en mí Representar en tu vida el sol La emoción La fe Esa ilusión de amor Que se siente La primera vez Quisiera ser Como la canción Que te guste más Salud Y así poder Estar en tu Y en tu soñar Tu humilde sombra Y el libro aquel Que me acompaña Desde tu niñez Eso y mil cosas Tuyas en mi vida Quisiera Quisiera ser Salud Por este feliz reencuentro Cuéntame No me a mí es así No me a mí es así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime qué pasó Pepito ¿Qué más viste Pepito? ¿Qué más viste? Tú hablas bonito Repite ¿Qué más viste? Aquí no Juan Carlos Aquí no ¿Qué más viste? Por favor Renato Deja a la bechucha en paz Él no sabe más de lo que dijo ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué no vas a tu salón? Ay qué grosero eres Vámonos gordis No puedo Armandito Estoy bloqueada Ay ya te dije mil veces Que no comas tantas tunas No Estoy bloqueada cerebralmente Y tú ya deja de martirizarte por mi papá Él debe estar muy bien Ahora debe estar muriendo a la señora A la O Contándole las historias Esas viejas que tiene Y bailándose uno Y cantando el tonquín Que ya me tiene asado con el tonquín Y tú hablas Hablas Dime la verdad Momentos Tan agradables Que hemos pasado Anteriormente Pero Que me vienen a la memoria Así Uno tras otro Por ejemplo Me acuerdo cuando Cuando te correteaba Por el olivar De San Isidro Nunca me has correteado A mí en el olivar ¿No? No ¿A quién? Bueno entonces No importa Pero A veces se confunden Las ideas Sí Pero lo que sí me acuerdo Del olivar Es que ahí Existía un restaurante El Wanda El Wanda De mis recuerdos Sí Claro Se comía Se tomaba Y se bailaba Los bailes Más famosos De carnaval Con concurso De pareja ¿Cuántos Concursos Hemos ganado? ¿Cuántos Tú Eras La reina Del buggy Claro que sí Y yo Entraba por el mambo Y nos disfrutábamos Los premios Pero al final Salíamos juntos Eso es lo que Intenta Y mira Hablando de baile ¡Ay qué lindo! ¿Te acuerdas? ¿Cuántos recuerdos Tenemos Con esa melodía Que verdaderamente Nos embriagaba De amor Bailamos Bailamos Pasa corazón La última noche que pasé contigo La llevo guardada Como fiel testigo De aquellos momentos En que fuiste mío Tengo contacta contigo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla Pero no he podido La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla Porque vivía ¡Ay! Pero la última noche que pasé contigo ¡Ay, querido! ¿Qué tienes corazón? ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! Mi corazón Siente por ti ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! ¡Oh, fíjate! ¡Qué! ¡Qué! ¡Oh, fíjate! ¡Ah!